El día 19 de agosto de 2022, el adolescente Marco Gabriel Jiménez, de 17 años, se retiró de su domicilio en Quilmes, provincia de Buenos Aires, sin volver al mismo hasta la fecha. Es de cabello castaño oscuro, mide 1,65 m. Ante cualquier información sobre el adolescente Marco Gabriel Jiménez, de 17 años, dirigirse a la unidad funcional de instrucción número 6, Departamento Judicial Quilmes, o comunicarse al 0800-333-5500, o al teléfono 142, las 24 horas, o presentarse en la comisaría más cercana. Muchas gracias. El Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan necesita 65 donantes diarios para garantizar los componentes sanguíneos a todos los pacientes. Por eso te invitamos a sacar un turno online. Ingresa a www.garrahan.com.ar Barra, ser donante, tu sangre, puede salvar la vida de un niño. Vení a donar. Muchas gracias.